¡PREPARATE! ¡PREPARATE! La piel de mi rostro Y yo siempre he dicho que la belleza comienza desde adentro Entonces yo quiero regalarles a ustedes estos suplementos de Neocel Yo les voy a dejar imágenes por aquí, no sé, para que las puedan ver mejor Son dos suplementos Hay uno que es un constructor de belleza de colágeno Que sirve tanto para el rostro como para las uñas y la piel en general Ah bueno, y también sirve para el cabello Estos productos están médicamente probados Yo los he utilizado, son bastante buenos Me han ayudado a recuperar mi cabello después de todos los procesos químicos Yo me lo dañé, me lo teñí, me lo volví a cortar Y mi cabello se ha recuperado bastante Y estas gomis, yo no sé si ustedes han visto unas gomitas que son para el pelo Unas gomitas azules Bueno, estas son más o menos igual Pero estas no son solamente para el pelo Estas también son para las uñas y para la piel Tienen colágeno, tienen ácido hialurónico Se comen dos por la mañana cada día Y cuando terminen este pueden empezar a tomarse las pastillas Que son bastante buenas Así que este es el primer premio del sorteo Lo segundo que les voy a estar regalando Es esta cajita de Alur que está aquí Que está llena de goodies para ustedes Esta es una suscripción mensual que yo recibía Ya no la recibo Pero fui juntando para todos ustedes La selección de los mejores productos en tamaño para viaje Que me han ido llevando Y también otras cositas extras Así que vamos a ver que tiene la caja Dentro de la caja está esta bolsita Que era de otra sustención que yo tenía Que era Ipsy Está esta Y tiene los productos en tamaño de viaje Lo primero que les tengo aquí es un exfoliante para el rostro de Mario Badescu Que es de pepino excelente Yo utilizo los productos de Mario Badescu Lo segundo que les quiero mostrar son estas dos mini tallas Estas mini tallas hay una de pure gliss Que es una cremita para debajo de los ojos Que es la que yo utilizo antes de empezar a maquillarla Ustedes la ven de ese tamaño Pero dura bastante Yo todavía estoy en la primera Tengo como seis meses con la mía Y esta que es una de Olay Que es una cremita aclarante Que te pones unos puntitos en la cara antes de dormir Y te ayuda a emparejar el tono de tu rostro También tengo estas dos Que son mini tallas Este es un aceite para el rostro Para las chicas que tienen piel reseca Aunque las que tienen piel graso también lo pueden usar Porque no deja la piel cebosa Y esto es un brillo para el cuerpo de King & Green Este brillo uno se lo pone Cuando uno se va a poner una blusa descotada Muy sexy Se pone su brillo Para que las luces y el glow sean preciosos en el cuerpo También de pure gliss Y esta también va en la bolsita Les tengo este hidratante facial para todos los días Tiene un factor solar de 30 Es bastante bueno Siempre debemos protegernos la piel con protector solar Y también les tengo este desmaquillante de bioderma Una agua micelar Esta es la Sensibio Esta es 70% agua como todas las aguas micelares Pero los otros componentes que tienen no irritan la piel Porque es para piel sensible Las chicas que tienen piel grasa También les conviene mucho desmaquillarse con agua micelar Porque no deja residuos en la piel Así que esta también va a ser para ustedes Y por último les voy a estar regalando estos 4 labiales de Clean Color Estos 4, estos son los 3, estos son los míos Los suyos van a estar nuevos Y les voy a estar regalando Dentro de ellos este Que es uno de mis favoritos Creo que se llama Winterberry Si no me equivoco En el número 1622 Este que es el que tengo puesto hoy Perfecto para el otoño Si quieren algún otro color en específico Me lo pueden dejar en los comentarios Y así también se los incluyo Con estos 4 labiales preciosos Ahora vamos a las reglas La primera y más importante regla Es estar suscritos al canal Aquí voy a hacer una pequeña observación Las personas que se suscriban al canal Y luego que pase el sorteo o se vayan Van a quedar descalificados Para otros sorteos que vamos a tener en el canal Aquí vamos a estar teniendo sorteitos flash para ustedes Pero si se suscriben y se van Van a quedar automáticamente descalificados Para cualquier otro sorteo que den La segunda regla es darle like a este video La tercera regla es compartir este video En Facebook o Instagram No en Twitter ni en Snapchat Ni en ninguna de esas redes sociales En Facebook o Instagram En Instagram les voy a dejar una imagen Que la van a poder compartir Y en Facebook pueden compartir el video Directamente con todos sus amigos También una regla muy importante Es dejar un comentario aquí debajo Con su nombre De donde me ven Y qué contenido les gustaría ver próximamente en el canal Un solo comentario por persona Por favor no pongan más de un comentario Porque YouTube se los marca de spam Y luego esos comentarios de todos modos Y no los voy a poder ver Con un comentario por persona basta Si quieren etiquetar cualquier amigo Lo pueden hacer tanto en Facebook Como en Instagram Y aquí debajo en la descripción Les voy a dejar todas las reglas Por si se les olvida alguna El sorteo va a ser hasta el día 15 del mes de octubre Tienen todo este tiempo para participar Y compartir nuestras redes sociales Ese día vamos a estar anunciando la ganadora Aquí en YouTube En Facebook Y en Instagram también Así que no olviden abrir aquí abajo La caja de información Porque aquí van a estar enlazadas Todas mis redes sociales Para que puedan compartir el video Y nada Esas son las reglas del sorteo Espero que les gusten los premios Espero saber pronto de ustedes Un beso para todos Gracias a todas las personas Que se han suscrito a mi canal No olviden darle like a este video Y compartirlo en sus redes sociales Besos a todos Bye bye Y...